En fin, seguimos en Venezuela y para hablar de la loca cacería humana de Nicolás Maduro, que de alguna manera hemos estado calentando motores, quién mejor que esta activista extraordinaria que es Azabache Incansable, la voz de Venezuela para nosotros en el mundo al rojo y para España. ¿Cómo estás Azabache? Bienvenida. Hola mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón, gracias por la oportunidad y quiero nada más decir y afirmar lo que estaban diciendo en el piso. Pedro Sánchez, lamentablemente, yo tengo la seguridad que pertenece al eje del mal y a esta alianza del socialismo del siglo XXI. Nada más hay que estudiar sus actos para ver cómo le abre las puertas, por ejemplo, a Delsi Rodríguez sancionadas en el mundo y ahí hay mucha negociación que cuando se sepan, mira, se va a destapar una gran gran olla en España. No tenemos la más mínima duda y desde luego analizaremos lo que podemos decir, desde luego una noticia que muchos otros conocen. Apostamos siempre por la información de Azabache. Hemos comenzado este último tiempo del Mundo al Rojo en el día de hoy a Azabache comentando la entrevista que ha concedido la lideresa de la oposición, también algún tuit que ha publicado en Instagram, absolutamente desgarrador, y desde el estudio Juan Solaeche también nos contaba los asesinatos en las manifestaciones. Así es, lo titularon muy bien, cacería humana, y esto ha venido pasando hace 25 años. Sistemáticamente el régimen ha reprimido a la población venezolana. Mira, nosotros somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad, pero las víctimas no solamente son las de afuera, los de adentro. Todos los venezolanos alrededor del mundo estamos con la opresión del régimen tirano asesino. Mira, vamos a dar un repaso, si me permite. Por favor. Las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros hemos informado y de hecho se han notificado con pruebas, informe Human Rights Watch, la ONU, OEA, Bachelet, informes, informes, informes. Después están las desapariciones forzadas, ¿no? Numerosos opositores, políticos y activistas y manifestantes, incluyendo niños y subrayo, han sido detenidos y desaparecidos. En las pocas horas hemos observado un video que se ha hecho viral. Las imágenes son terribles de un niño hablando de lo que le hicieron, lo que le acaban de hacer el Estado venezolano, el régimen tirano asesino, de apresarlo con las manos atrás, hundirle la cabeza en agua, como ahogándolo, electrocutándolo, le pegaron muy fuerte. Te estoy hablando de un niño que no pasará, yo, es la impresión que me da, de 12 años, 10, 11, 12 años. Una cosa realmente terrible. Después tenemos la tortura y los malos tratos, las torturas físicas, psicológicas. Las denuncias incluyen golpizas, como dije antes, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. Los ponen a comer excremento. O sea, estos son violaciones a los derechos humanos para obtener confesiones o simplemente como castigo. Es más, han puesto a la gente que ha estado presa, coartada, secuestrada de su libertad, a repetir consignas contra la oposición, culpándolos, por ejemplo, del último apagón que hubo en Venezuela, que también es una arma de control del régimen hacia toda su sociedad. Ya vamos a hablar de eso. Después la persecución a los opositores. La persecución a los opositores ha sido en estos 25 años una constante de inhabilitaciones, de persecución. Hay muchos opositores que hoy no lo pueden ni siquiera contar porque han perdido la vida en estos 25 años. Después la represión de las protestas, un uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, resultando en heridos, muertos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando empezaron la represión en Venezuela había francotiradores donde le daban tiros en la cabeza a los jóvenes con la sola intención de que no murieran de inmediato, sino que los dejaran de sangrar en los hospitales. Estas son técnicas cubanas, técnicas que vienen de Rusia y Cuba. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad de los hechos. Genocidio silencioso. El régimen ha creado un genocidio privando a la población de alimentos, de medicinas, de servicios básicos como electricidad, agua. El apagón que estuvo esta semana pasada, y eso estuve haciendo un video en mi canal de YouTube, los invito, arroba sabachonline, donde comparaba la situación de Venezuela con la de Cuba. Y no solamente me quedé ahí, sino la comparé con Corea del Norte. Y ves cómo es una herramienta de control para la gente que no pueda organizarse, que no se pueda juntar, que no pueda pensar en cómo salir de la tiranía, sino teniéndolos en modo de supervivencia. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora el mundo está enfrente, y esto hay que decirlo, lo que pasa en Venezuela está considerado hoy uno de los más graves sitios donde ocurren violaciones de los derechos humanos en el mundo. El tema es que, vuelvo a lo lamentable, ¿no? El mundo no puede hacer nada, no hace nada, no quiere hacer nada. Y esto es muy peligroso, vuelvo y repito, porque convergen, está Cuba, está China, está Rusia, está Irán, está Esbolá, está las Farc, está el ELN. Y esta tiranía tiene tentáculos a nivel global, como en España, como el principio de esta conversación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo siempre hago este llamado, que vamos a hacer el mundo, la gente de bien, la gente que ama la libertad, la gente que ama la democracia, si nos quedamos nada más señalando y como espectadores de unos crímenes de esa humanidad tan graves como los que está produciendo el régimen tirano-venezolano con Venezuela. Brillantísima, Zabache. Muchas gracias, como siempre. Por favor, indícanos cómo podemos seguirte, además de nuestros habituales telespectadores que te siguen aquí en El Mundo al Rojo. Cuéntanos cómo podemos acceder a esa actividad diaria y continua que tienes en las redes. La invitación es a todos a que me sigan en arroba Zabache online. Los abrazo del corazón y siempre saben que mi agradecimiento es inmenso a todo el equipo, a toda la gente que está delante, detrás de cámara. Gracias por esta oportunidad y, bueno, como siempre, y con la arenga libertaria, porque la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, Zabache. Eres singular, eres única.